Amigo o enemigo? ¡No, idiotas! ¡Es un pichón! Amigo o enemigo? ¡Amigo o enemigo? ¡No! ¡Es enemigo! Amigo o enemigo? Amigo o enemigo? ¡No! ¡Luzos! ¡Es un palomo! Amigo o enemigo? ¡Es un amigo! ¡No, es un amigo! ¡No! ¡Enemigo! Ah, sí, sí. Amigo o enemigo. ¡Amiga, amiga, amiga! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira!